Música Hola amigos como están, sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy voy a hacer un paisaje un tanto sencillo pero a la vez muy bonito Así que comenzamos Voy a comenzar haciendo unos pequeños corazones en el centro Así que comienzo pintando con el color rojo Con un poco de color naranja Y con color negro Con una bolsa voy a dar la textura Recuerden amigos que el fuego es para que la pintura se queme más rápido Y así podamos trabajar Y yo hago mis moldes en hoja opalina gruesa Busco en internet imágenes vectorizadas Nuevamente vuelvo a pintar con el color rojo Con un poco de color naranja Y con color blanco Pinto con un poco de negro en esta parte para dar sombra Con un poco de color marrón Y pinto con un poco de blanco en esta parte Y ahora voy a pintar con un poco de color blanco Y ahora voy a pintar con el fondo Pero antes voy a pintar con color blanco Listo amigos, ahora si ya podemos hacer el fondo Voy a pintar con el color morado Ahora con un poco de color violeta Recuerden que debemos ir difuminando los colores Infuminando Mezclando Con un poco de color amarillo Con un poco de color naranja Con un poco de color naranja En esta parte voy a pintar con el azul claro Y con un poco de azul metálico Y con un poco de color blanco También con un poco de color negro Listo amigos, ahora voy a ponerle unas estrellas Como ya saben, nos echamos pintura en el dedo O en la uña Y salpicamos Y veamos que tal quedaron los corazones Está quedando muy bonito amigos Voy a hacerle unas nubes Con ayuda de este molde Solo pinto con el color blanco Y miren que ahí me queda ese efecto En esta parte voy a hacerle un mar Voy a comenzar pintando con el color amarillo Con color rosa Con un poco de color violeta Y con color blanco Voy a hacerle unas palmeras Para eso voy a utilizar mi pincel Tomo un poquito de pintura negra Y van a estar en esta parte Vamos a hacer las hojas de las palmeras Para eso voy a utilizar mi esponja Eché un poco de pintura negra Ahora un poco de color verde Y color amarillo Me quedaron más o menos sus hojas Es la primera vez que hago esta técnica Pero recuerden que estamos aprendiendo juntos Miren, solo deslizamos Ahora aplico un poco de arzol transparente Y con mi espátula voy a darle más efecto Solo debemos de raspar Y hacer que nuestra espátula tiemble Para que nos dé ese efecto Ya vieron como es que hice los coquitos Solamente agarramos pintura con el dedo Y presionamos Y ahí nos queda ese efecto Ahora voy a hacerle unos arbustos aquí Igual con ayuda de mi esponja ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a ponerle este delfín Ya coloqué mi molde Y pinto con el color negro Voy a ponerle esta pareja Para darle más detalle Por último amigos Solo voy a aplicar el aerosol transparente Para que quede bien brilloso el dibujo Y eso será todo El aerosol transparente es barniz Listo amigos Y miren como brilla Ese es el efecto que le da El spray transparente Bueno amigos Eso fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado este video A mi si me gustó mucho Como quedó este paisaje Espero me apoyen Suscribiéndose al canal Compartiendolo con sus amigos Y visitando mi página de arte Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!